Hola, soy Jerry Pablo y estoy hoy en el McDonald's, bueno, primero dar las gracias a todos por los 25 suscriptores, eso era para decirlo antes de vídeo y bueno, pues ahora vamos a empezar con esto mierda, ¡venga! Hola Esto no lo coge, mierda, vamos a ver si por otro sitio lo coge, vamos, aquí no me cogen el pedido, la hija de puta me ve y no me atiende, no me atiende, no me atiende, no me atiende, solo quiero hacer un pedido, vamos a ver si dentro Vamos a ver. Vamos a ver por aquí, a ver si me atienden. Hola, es que con el vehículo no me han atendido por aquí. Entonces pues he venido aquí, aquí si se puede. Es que es un vehículo. Bueno, pues quiero dos Coca-Cola. ¿Te vienes? Un pequeño. Toma, puedes quedarte con el cambio. De verdad, que aquí solo vale dinero. Toma. No, 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 no. No, 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 no.